hola amigos bienvenidos a mi canal en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer un probador de sensores les estaré dejando el diagrama de cómo cómo armarlo todo esto lo que tenemos aquí es el material que vamos a necesitar pues sería una cajita una pila de 9 volts el conector para la pila unos leds resistencia el estaño un equipo de un equipo de para soldar caimanes de preferencia que sea rojo rojo amarillo negro y verde por supuesto un cable un interruptor y pues yo tengo esta plaquita lo voy a reutilizar y pues comencemos pues para empezar necesitaremos hacer los hoyos para poner el interruptor los leds el diagrama se lo estaré dejando aquí aquí de este lado para que no nos estorbe o se los dejaré al final del vídeo vamos a empezar a hacerle los orificios ok una vez que ya tengamos listo el orificio insertamos el interruptor el interruptor inserto Ahora procedemos a hacer los orificios para los LEDs. De este lado pondremos el encendido y de este otro el amarillo que va a ser nuestra señal que sacara los sensores para probar si esta mal, vamos a hacerle los orificios. Insertamos para ver como queda y así quedaría, si compran estos tipos de caimanes yo les quito la otra punta, me quedan así, vamos a hacerle los orificios aquí de este lado para que salgan los cables, procedemos a hacerlo antes de soldar porque después ya no vamos a poder, para que todo quede ya dentro de la cajita. Aquí ya tenemos los cuatro orificios y procedemos a insertarlos. Esa si quedaría. Ok, de este lado le vamos a soldar el adaptador para la batería. Ok, de este lado vamos a cortar un poquito más. Ok, a este lado pues ya se lo pasamos. Por aquí preparamos nuestra soldadura. Perfecto. Y aquí vamos a mezclar un pedazo de cable. Ahí lo tenemos. Este interruptor va a ser encendido. De aquí a esta platita le tengo puesto el positivo y el negativo. Así vamos a seguir la línea. Vamos a pasarla en el positivo. Aquí ya está bien, aquí ya está bien agarrado. Toda esta línea ya está bien agarrado. Toda esta línea ya se llena de positivo y batería. Y aquí ya está bien agarrado. Ahorita vamos a alimentar esta línea de negativo. Ahorita vamos a alimentar esta línea de negativo. Ahorita vamos a alimentar esta línea de negativo. Ahora vamos a poner una resistencia del positivo hasta aquí. Y esto va a quedar así. Vamos a ponerle un poquito de soldadura. Un poquito de soldadura. Un poquito de soldadura. Un poquito de soldadura. Y ya está agarrada la resistencia. Y ahora la patita que sobre aquí vamos a sacar una línea. Y esta línea es la que se va a ir al LED. Y esta parte se va a ir al LED. Y esta parte se va a ir al LED. Y aquí vamos a soldar la otra patita. Esta línea. Una vez que ya la hayamos soldado en el LED verde. Lo vamos a pasar en el negativo. En una línea que vaya al negativo. O sea a la tierra. Que va a ser aquí. Negativo. Negativo. Sí. Negativo. Negativo. Y ya en este punto podemos probar a ver cómo está nuestro encendido. Conectamos. Y no sé si alcanzan a ver. Que ya encendió. Aquí lo apago. Se apaga. Se enciende. Este va a ser nuestro encendido. Ahora sí. A poner las demás líneas. Ahora vienen de los caimanes. En los caimanes lo que podemos hacer. Es igual. Hacer el de tierra. Y lo vamos a colocar. Y lo vamos a colocar. A el negativo. A ver si lo alcanzan a ver. El negativo. Y que viene haciendo. Aquí. Una parte de. Aquí. Lo metemos. Aquí. Ya. Esta línea ya quedó asolada. Que viene haciendo. El caimán. Negro. Vamos a puentear. Una línea de positivo. Porque vamos a tener. Vamos a tener que sacar. Dos. La amarilla. Y la roja. Vamos a puentear de aquí a aquí. Pero. Lo que podemos hacer. Mientras. Es soldarlo. Y ahorita. Lo puenteamos. Bueno. Vamos a poner. Primero este. Este es el amarillo. Metemos. El rojo. Listo. Ok. Ahorita. Vamos a hacer. Un puente. De aquí. De aquí. Aquí. Para que en esto. Quede corriente. Un pequeño puentecito. Ok. Aquí ya lo sacamos. Vamos. Haciendo. Haciendo esto. Ok. Aquí ya está agarrado. Ya tenemos. El negativo. Puesto. El positivo. Otro positivo. Otra línea positiva. Que es. El amarillo. Y solo nos falta. La señal. Que sería. El verde. Este. Lo vamos a poner. Con un led. En otro positivo. Vamos a ver. Ahí está. Ok. Este lo podemos tirar aquí. Ponemos otro led. Que va a ir. De la corriente. Ok. En la corriente. Ok. Corriente. Hacia aquí. Ok. Ahora vamos a soldarlo. y esto nos queda así de aquí donde pusimos este led vamos a sacar una línea que se va a ir al led amarillo aquí tenemos ponemos aquí este es el que se va a ir al led amarillo esta parte se va a ir a la patita más larga del led que viene siendo esta y al otro lado de la patita del led amarillo aquí le soldamos otro pedacito de patita de la patita del led amarillo y esta patita y esta patita se va a ir a a vamos a ver a esta parte no estorbe no estorbe nadie no estorbe nadie se va a ir a esta parte y esta patita y esta patita va a entrar el cable verde que es nuestra señal vamos a ver vamos a ver ahí ya quedó bueno amigos ya está aquí armado vamos a hacer una prueba antes de ya acomodarlo todo aquí adentro le conectamos la pila de 9 volts aquí está como pueden ver a ver si no lo logran ver aquí la encendemos aquí lo encendemos y cuando conectemos un sensor de efecto de dos cables aquí este lo vamos a conectar y este y el verde va a ser la señal aquí ahorita van a ver que este led se prende vamos a ver si lo logran ver acerco un poco más a la cámara apenas lo pego aquí está ahí está ok ahora solo es armarlo está prendido y aquí está la señal ok vamos a armarlo y señores pues aquí ya tienen su probador de sensores en otro video pues ya los enseñaré como como probarlo con otros sensores porque ahorita pues no no tengo ninguno de efecto hall todo eso lo tengo creo que tengo actuadores también se puede checar en los actuadores pero pues imagino que eso ustedes ya saben pues solo con continuidad pero también con esto se puede checar vamos a probar uno por ejemplo tengo este actuador que si no me equivoco es de Nissan Urban que va en el ACC viene siendo como del aire acondicionado del clima o algo así bueno como se checa con con nuestro probador de sensores conectamos esto como no tiene alguna polaridad o algo así se conecta en cualquier lado se conecta conectamos una que viene siendo la tierra para checarla nada más y nuestra señal aquí lo tenemos para que ustedes chequen aquí la tenemos conectado la prendemos prendemos nuestro aparatito aquí lo ven y como un actuador funciona al apretar para esto debe prender vamos a ver si lo 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 me no ahí está esto significa que este sensor está bueno ok debo tener otro por aquí vamos a checar este este si no me equivoco es del pedal de freno no recuerdo creo que igual es Nissan no me equivoco pero se checa de la misma manera aquí está ya conectado vemos sigue encendido aquí quitamos y no este es bueno vamos a ver checamos que tiene polaridad bien efectivamente no parpadea o sea que este sensor o este actuador está malo así es la forma de checar con nuestro aparato de checadores sensores pues aquí sería todo espero que les haya gustado este video se ve un poquito tequioso pero realmente cuando lo estás haciendo no es demasiado fácil y espero que cada uno lo haga porque en verdad si sirve bastante pues nos vemos para la próxima con un nuevo video espero que se suscriban y denle like a este video